Sí, el fogón está previsto hacerlo a partir de las 8 y media de la noche en el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, en el Salón Miguel Rojo. La verdad es que la idea desde un principio era hacerlo en esta institución, en el patio de nuestra escuela, con los árboles, con todo el paisaje bello que tenemos, pero por las condiciones climáticas no queremos arriesgarnos a que haga mucho frío, a que todavía esté la humedad en el piso, entonces directamente nos trasladamos al tiro. A partir de las 8 y media habrá servicio de buffet, no se venden bebidas alcohólicas, se permite el ingreso con sillones o reposeras, si no haya va a haber tablones, así que pueden alquilar sillas, también se permite el ingreso del mate, pero no de conservadoras. Bueno, muchos espectáculos, números musicales, humorísticos también. Sí, 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 tenemos para todos los gustos. Vamos a tener grupos folclóricos, porque la idea es Fogón Peña, grupos folclóricos como Alma de Monte. Vamos a tener la participación de estudiantes y docentes de nuestra escuela, que se fueron preparando con diferentes shows artísticos. Tenemos un grupo de baile de chicas, que se llaman las legendarias. Van a hacer la apertura, van a presentar otra coreografía. Luego tenemos al profesor Mingo Escordo, acompañado por Gaby Santa Cruz. Tenemos cantantes a Sofía Córdido y su hermano Isaac Córdido, a Abigail Cardoso. Y para el cierre, el grupo cuartetero Tomapavos. Así que una noche completita, muy, muy linda. Bueno, parece que acá la entrada es libre y gratuita. Sí, completamente gratuita. La capacidad del salón es para mil personas, así que la idea sería que todos quienes quieran ir, se acerquen en el horario lo más temprano posible, ocho y media, repito el horario, para que puedan tener el lugar. Porque sí, es entrada libre y gratuita. Bueno, me imagino, bueno, ya hace un tiempo, ya que venimos informando respecto a este fogón, hay algún tal vez desprevenido, ex alumno, obviamente la invitación extensiva para todos, ¿no? Para todos, para todos, ex promociones, ex docentes, ex personal administrativo, ex directivos, de hecho ustedes están invitados, todos, todo el público en general está invitado. Yo en mi grupo de mis, de mis, de mi curso de promoción ya mandé la invitación también, así que imagino que van a estar todos ahí apoyando. La idea es encontrarnos, reencontrarnos, compartir un momento agradable, en familia, armonioso, y bueno, ¿por qué no recordar anécdotas de nuestra escuela? Gracias.